Oiga, y el exgobernador Silvano Aureoles sigue siendo tema cuando se habla de política. Ahora, el dirigente en Michoacán del partido Encuentro Solidario, el PES, Eder López, se refirió al exgobernador Aureoles, dijo que en su partido no le cierran las puertas a nadie y están dispuestos a dialogar. Reconoce a Silvano Aureoles como un actor político importante del PRD y en Michoacán y espera que de darse este diálogo se encuentren coincidencias. Nos ayude, lo podamos construir en el proyecto que nosotros traemos, lo vamos a analizar. No le saldamos la puerta a Plática de Aureoles, a él y a nadie. El PES está abierto a Plática de Aureoles, con todo lo hemos venido haciendo. No tenemos miles de pobias por nadie. Y, finalmente, él es un activo, un actor político importante de la vida reciente política del Estado de Michoacán. Tiene mucho que el gobernador. Empiezo que al interior de su partido, al menos así Michoacán lo consideramos, es en todo el país también. Es un cuate importante para ellos. Para nosotros, al interior del partido, es un cuate ajeno. Con quien, si en algún momento llegamos a hablar, nos veremos si de algo coincidimos o si de plano no.